Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día Hoy es jueves de la trigésima semana del tiempo ordinario Jueves de la trigésima semana del tiempo ordinario Ayer les comentaba que la lectura de ayer era la última que tomamos de la carta a los Efesios Pero no, fue un error mío Hoy jueves es la última lectura que tomaremos de esta carta a los Efesios Capítulo 6, versículos 10 al 20 Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las enseñanzas del diablo Porque no estamos luchando contra fuerzas humanas Sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal Que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos Revístanse con la armadura de Dios Que su cinturón sea siempre la verdad Su coraza, la justicia Su calzado, la prontitud para anunciar el evangelio de la paz Que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Y con la ayuda del Espíritu Santo Oren y supliquen continuamente Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano Y también por mí A fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad Para anunciar el misterio de Cristo Contenido en el evangelio Del cual soy embajador Aunque estoy encadenado Pidan pues Que tenga valor Para predicarlo Como debo Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 143 Y el responsorio es Bendito sea el Señor mi fortaleza Bendito sea el Señor mi fortaleza Bendito sea el Señor mi roca firme Él adiestró mis manos y mis dedos Para luchar en lides Él es mi amigo fiel Mi fortaleza Mi seguro escondite Escudo en que me amparo El que los pueblos a mis plantas rinde Al compás de mi cítara Nuevos cantos Señor He de decirte Pues tú das a los reyes la victoria Y salvas a David tu siervo humilde Bendito sea el Señor mi fortaleza El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 13 versículos 31 al 35 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron Vete de aquí porque Herodes quiere matarte Él les contestó Vayan a decirle a ese zorro Que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana Y que al tercer día terminaré mi obra Sin embargo Hoy, mañana y pasado mañana Tengo que seguir mi camino Porque no conviene que un profeta muera Fuera de Jerusalén 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 que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos Como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas Pero tú No has querido Así pues La casa de ustedes quedará abandonada Yo les digo que no se volverán a ver Hasta el día No me volverán a ver hasta el día En que digan Bendito el que viene En el nombre del Señor Palabra del Señor Muy bien Damos comienzo a nuestra reflexión de la lectura de hoy En los últimos días Pablo dio consejos específicamente a parejas A la familia, a los hijos, a los esclavos Ahora da unos consejos ya más generales A quienes dirige esta carta Dice Hermanos busquen su fortaleza en el Señor Y en su invencible poder O sea que se refugien en el Señor Aquí este último consejo que Pablo da Es para fortalecer el caminar en la fe O sea de que busquemos consistentemente asemejarnos a la vida que Dios nos llama en Jesucristo Y que nuestro llamamiento tiene que producir los frutos de nuestra nueva dignidad e identidad Como hijos e hijas amados de Dios Como ciudadanos de este reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado Y al cual somos llamados Y también a ser colaboradores con Cristo En el crecimiento de este reino Utilicen las armas que Dios les ha dado Para poder resistir a las acechanzas del diablo Aquí Pablo nos dará una imagen muy linda Que es muy común en Pablo Cuando habla acerca de cómo tenemos que vestirnos O ponernos a Cristo O sea que es Que es Un significado de De Asemejarnos De imitar A Cristo En nuestras actitudes En nuestras obras Particularmente en nuestra relación de intimidad y confianza con Dios Y que nos tiene que llevar a la relación con el prójimo Dice Porque no estamos luchando contra fuerzas humanas Sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal Que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas Aquí Pablo está personificando A esta fuerza Todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios Y personifica Al mal como algo externo Y aquí yo creo que hay que llevar cuidado Porque En tiempos de Pablo En tiempos de Jesús Pues todo aquello que Producía enfermedad Todo aquello que producía Mal comportamiento Todo aquello que producía La inmoralidad Era definido como El ataque del enemigo O del diablo O del demonio Y se veía esta fuerza como externa Pero Yo creo que Ese tipo de lenguaje Tiene sus límites Porque cuando hablamos Cuando personificamos Al enemigo Al diablo Como fuera de nosotros A veces no nos hacemos responsables De lo que es parte nuestra Que Que lo que Nos aleja Lo que Lo que nos separa De Dios A veces no es algo Que está afuera Si no es parte De nuestra persona Que tenemos que En cierta manera Sanar O también Arrancar O despojarnos De eso ¿No? Porque cuando vemos Al enemigo Al diablo Solamente como Una fuerza externa Pues fácilmente Lo culpamos Y no nos hacemos Responsable De lo que nos Pertenece A nosotros Y decimos El diablo Me influyó El diablo Este me tentó El diablo Me empujó Hacia esto ¿No? No O sea Hay que ser más sinceros Y decir No La tentación No es algo Que está fuera de mí Es algo que vive En mí ¿No? Y que por tanto Rechazar a todo aquello Que se opone Al plan de salvación De Dios Tanto en mí Como en el mundo En el cual Dios Me ha plantado Significa de Significa extirpar Arrancar Sanar Aquello que se opone A lo que Dios Quiere hacer en mí Por medio de mí Y en el mundo Donde Dios Nos ha plantado Así que hay que Llevar cuidado De Personificar Y externalizar Al enemigo Al diablo Como algo Fuera de nosotros Y hay que también O mejor dicho Hay que Hoy en día Con lo que conocemos De la dinámica Psicológica Del ser humano Pues Mucho se puede decir De que Esto que Anteriormente Se Se le nombraba Como el diablo Como una fuerza externa Pues es algo Que convive En nosotros Y que cuando No se le nombra Cuando no se le identifica Pues Simplemente No nos hacemos Responsables De esto que Es parte De nuestras sombras De nuestra oscuridad De todo aquello Que nos separa Tanto de Dios Como del prójimo Y que es parte De mi vida Y de lo cual Tenemos que hacernos Responsables Dice Por eso Para que puedan Resistir En los momentos Difíciles Y quedar Definitivamente Victoriosos Revístanse Con la armadura De Dios Aquí Pablo Utiliza esta bella Imagen De De lo que Significa Caminar En la fe O sea De que Nos tenemos Que revestir Con la imagen De Cristo Y con las armas Que Dios En Jesucristo Nos ha dado Y cuáles son Estas armas Pues es la fe La palabra de Dios Es el Espíritu Santo Y aquí Pablo Nombra Diferentes Partes De Esta Defensa Que podemos Con la cual Podemos vestirnos Que son Armaduras Que digamos Que un soldado Viste cuando Entra en combate Dice Que su cinturón Sea siempre La verdad El cinturón Donde La espada Iba colgada Su coraza La justicia Y la coraza Es El protector Del torso Que los soldados Utilizaban Cuando entraban En batalla Su calzado Lo cual Es algo interesante Porque No todos No todas Todas personas Podían llevar calzado Podían comprar calzado El calzado Era un cierto privilegio De cierta Cierto nivel Económico Y social Así que es interesante De que Pablo Nombre Llevar el calzado Cuando quizás La mayoría De personas Pues No tenían Para Vestir calzado Pero igualmente Aquí Pablo Está describiendo Las Las armas Y los artículos Vestuarios Que Un soldado Llevaba Cuando entraba En batalla El calzado La prontitud Para anunciar El evangelio De la paz Dice Que la fe Les sirva Siempre De escudo El escudo Que llevaba El soldado Para Para defenderse Para protegerlos Y apagar Apagar Las flechas Incendiarias Del enemigo Malo Aquí El enemigo Es Personificado Como Una fuerza Externa No No necesariamente Algo Interno Que es parte De nuestras vidas Así que hoy en día Yo creo que Podemos hablar Más De aquello Que coexiste Dentro De nosotros Que se opone Al plan De salvación De Dios Tanto nosotros Por medio De nosotros Y De la sociedad Del ambiente Donde Dios Nos planta Para que demos Frutos Del reino Pónganse El casco De la salvación Aquí por el casco El casco Que los Combatientes Se ponían Para entrar A la lucha Y empuñen La espada El armamento Del espíritu Que es La palabra De Dios Así que podemos Fácilmente Imaginarnos Si alguna vez Hemos visto Alguna película De los tiempos Romanos Pues Podemos utilizar Esa imagen De un soldado Romano Que iba Con casco Con escudo Con el protector Del torso Con el cinturón Donde colgaba La espada Y también Las sandalias Prácticamente Aquí Pablo Está describiendo Cómo iba Vestido Un soldado Combatiente Y con la ayuda Del Espíritu Santo Oren Y supliquen Continuamente ¿Qué significa Esto de Oren Y supliquen Continuamente? No significa De que estemos Constantemente De rodillas En oración Porque si fuera Esto entonces Nada se hiciera Pero si de que Veamos Nuestras vidas En torno A nuestra Relación Con Dios Que no Podemos Pretender Vivir Sin esta Relación Con Dios Así como yo Necesito Por ejemplo Del aire Del agua De los alimentos Para poder existir Igualmente Yo necesito Cultivar Y alimentar Mi vida Con esta Relación Con Dios Es a esto A lo que Pablo Se refiere De que no Podemos Imaginar De que no Podemos Pretender Que nuestra Existencia Es Aparte De la Existencia Del Dios Que en amor Nos crea En amor Nos sostiene Y en amor Nos llama Así que este Oren Y supliquen Continuamente Es simplemente Ver nuestras Vidas En una Constante Relación Con Dios Que nos Tiene Que llevar A la Relación Con el Prójimo Repito Así como Necesitamos El aire Mismo El agua Los alimentos Pues así También necesitamos Nuestra Relación Con Dios Para Penetrar Constantemente Al misterio Del llamamiento Que hemos Recibido En Jesucristo Y que este Llamamiento Produzca Los frutos De la Nueva Vida Que se nos Da En él Dice Delen En oración Constantemente Por todo El pueblo Cristiano Y también Por mí Aquí está La relación Comunitaria No si Mi fe No simplemente Es una relación Entre Entre yo Y Dios No Esta relación Con Dios Me tiene que llevar A la relación También con otros Particularmente A ser parte De la Comunidad Del reino Y que por tanto Tenemos que También cuidar Por el bien De la comunidad Como por el bien Personal A fin De que Dios Me Conceda Hablar Con toda Libertad Para anunciar El misterio De Cristo Así Pablo También pide Pide oraciones Para que su Ministerio Pueda continuar Y que él Continúe Siendo fiel Al llamamiento Que ha recibido En Jesucristo Aquí está La mutua Ayuda De que Nuestra relación Con Dios Si es real Si es concreta Pues tiene que Producir Tiene que producir Este sentido De hermandad Y solidaridad Con otros De que somos Corresponsables No solamente Con Cristo En la construcción Del reino Si también Con otros hermanos Que el bienestar De otros Tiene implicaciones En como yo vivo Las necesidades De otros Tienen que cuestionar Mis prioridades O sea No puedo pretender Simplemente De que si yo y Dios Estamos bien Estamos contentos El resto del mundo Se puede quemar Se puede hundir Mientras yo y Dios Estemos bien Eso es suficiente Para Jesús Simplemente esto No puede ser No puede ser Una realidad De un cristiano De un ciudadano Del reino Porque nuestra relación Con Dios Nos tiene que llevar A luchar Por El bienestar Bienestar de otros Aquí es donde Entra el amor Ágape Y el amor Ágape Pues es uno De los pilares Fundamentales De los valores Del reino Juntos con la misericordia De la compasión Y la justicia De Dios Continúa Pablo Después de pedirle Que pidan también Por él Dice Y también por mí A fin de que Dios Me conceda hablar Con toda libertad Para anunciar El misterio de Cristo Contenido en el evangelio Del cual soy embajador Y aunque estoy Encadenado Comentamos al principio De esta carta Hace ya unos 8 o 9 días De que Pablo Muy probablemente Escribió esta carta Desde su encarcelamiento En cesarea De Filipo Y que ahí Se cree Que escribió Esta carta A los Efesios Junto con La carta A los colosenses Que se les llama La carta gemela Que fueron cartas Dirigidas A una región Y no necesariamente A una comunidad Específica Aunque las cartas Llevan El nombre de Éfeso Y Colosa La intención Hoy los comentaristas Nos dicen Que fue A una región O sea Que eran cartas Circulares En vez de cartas Específicas Como la de Corintos O la de Tesalónica O Filipenses Que fueron cartas Que fueron Que nacieron De unas preguntas Que esas comunidades Le hicieron a Pablo Y que Pablo Les escribe esa carta Contestando esas preguntas Las de Éfeso Y la de Colosa Cartas gemelas Pues nacen De otra Intención En la cual Pablo Busca Fortalecer La fe De estas comunidades Que quizás Él no visitó Y que se da cuenta De que hay Muchas Tentaciones Y Otras religiones Y Filosofías Que buscan Pues Contrarrestar A lo que Dios Por medio De la iglesia Está construyendo Así que Pablo Dice Pidan pues Que tenga Valor Para Predicarlo Como Debo Pablo Se encuentra Encarcelado Pero Él nunca Se ve Como víctima Siempre Al igual Que Cristo Utiliza Cada Oportunidad Sea cual Sea Para seguir Predicando El evangelio Aun cuando Está Encarcelado Él Escribe Cartas Él También Aun Dentro De su Encarcelamiento Recibe A personas Para Compartir La fe Y aun A aquellos Que lo Tienen Encarcelado Les Comparte Su Fe Cristiana Así que Pablo Es un Modelo De De un Evangelizador Que Aprovecha Cualquier Situación En la cual Se Encuentra Y que nunca Se ve Como una Víctima Sino Como Toda Situación Aún La del Sufrimiento Aún La del Encarcelamiento La ve Como una Oportunidad Para promover El evangelio De Cristo Muy bien Pasemos Ahora Al evangelio De hoy Continuamos Leyendo De El evangelio De Lucas Jesús Continúa En su Trayectoria Hacia Jerusalén Donde Llegará Al fin De su Misión Dice En aquel Tiempo Se acercaron A Jesús Unos Fariseos Y le Dijeron Vete De aquí Porque Herodes Quiere Matarte Aquí Jesús Se encuentra Cercas De La Frontera De la Región De Galilea Y La De Judá Jerusalén Se encuentra En la Región De Judá Y Jesús Aquí Parece Que Los Fariseos A primeras Parece Que Buscan Prevenir De que Herodes Le haga daño De que Herodes Lo mate Recordamos Que Este Herodes Es El hijo De Herodes El grande Que Reinaba Cuando Jesús Nace Y que Herodes El grande El padre De este Otro Herodes Era quien Atentó Matar Al niño Jesús Cuando Los Reyes Magos Según el evangelio De Mateo Le dicen que Había nacido el rey De los judíos Y que Este Herodes El grande Busca matarlo Porque lo ve Como una amenaza A su poder Pues Este Herodes El grande Tuvo Tuvo Cuatro Hijos Y uno De ellos Es Este Herodes Que Es Gobernante De la Región De Galilea Y Este Herodes El hijo Pues Ya Escuchado Fue el que Mató A Juan Bautista Y que Después Escucha Acerca De Jesús Y se Queda Intrigado De Quien Es Este Hombre Jesús De Quien La Gente Habla Tanto Y Y Le Dice Que Quizás Este Jesús En Este Jesús El Espíritu De Juan Bautista Ha Resucitado Y que Por eso Este Está Adquiriendo Popularidad Y por eso Hace Los Milagros Las Sanaciones Del Cual De los Cuales Herodes Ha Escuchado Así Que Fariseos Vienen A Jesús Le Dicen Herodes Busca Matarte Algunos Comentaristas Preguntan De que Si Estas Palabras De los Fariseos Es Genuina O También Son Palabras Que Nacen De Una De La Malicia O sea Que Buscan Deshacerse De Jesús De Esa Región De Galilea O Si Fueron Fueron Palabras Genuinas De Que Tengan Un Interés Genuino De Que Jesús No No Muera En manos De Herodes Así Que Hay Una Diversidad De En torno A La A la Intención De Estos Fariseos Con Estas Palabras De Que Si Realmente Buscan El Bien De Jesús O Buscan Simplemente Deshacerse De Él Jesús 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 Contesta Vayan A Decirle A Ese Zorro Que Seguiré Expulsando Demonios Y Haciendo Curaciones Hoy Y Mañana Y Para El Tercer Día Terminaré Mi Obra Son Palabras Como Que Está Jesús Retando Esta Amenaza De Herodes Si Es Que Estas Palabras De Los Fariseos Es Genuina Llamarlo Zorro Pues Este Es Un Atrevimiento Impresionante Ahora Que A que Se Refiere Jesús Cuando Dice Esto Es Seguiré Expulsando Demonios Y Haciendo Curaciones Hoy Y Mañana Es Interesante De Que Entre Estas Cosas Que Menciona Lucas En Labios De Jesús No Pone La Predicación Del Evangelio Sino Menciona Solamente Las Obras De Expulsar Demonios Y Haciendo Curaciones Haciendo Sanaciones Ya Previamente En Los Capítulos Anteriores Se Enfocado En El Contenido De Su Proclamación Que Es El Reino Ahora Se Enfoca En La Expulsión De Demonios Y Las Sanaciones Que Son Testimonio De Autoridad De Lo Que Jesús Viene Predicando La Expulsión De Demonios Y Los Milagros Testifican Acerca De Quién Es Jesús Su Identidad Y De Dónde Proviene Su Poder Que Viene De Dios Sin embargo Dice Jesús Hoy Mañana Y Pasado Mañana Tengo 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 Seguir Mi Camino Porque No Conviene Que Un Profeta Muera Fuera De Jerusalén En El Evangelio Bueno En Los Cuatro Evangelios La Misión De Jesús Tiene Que Llegar A Su A Su Último En Jerusalén Porque Es La Ciudad Santa Y Por Eso Jesús Dice De Que No Conviene De Que Un Profeta Muera Fuera De Jerusalén Fueron Matados Por El Mismo Pueblo A Quien Dios Se Los Envió Y A Jesús Pues También Igualmente Le Sucederá Como A Muchos De Los Profetas Que No Solamente Fueron Rechazados Como Jesús Será Rechazado Será También Calonmiado Será Condenado Y Aquí En Este Caso Este Porque La Comunidad Judía Que Al Entonces No Tenía El Poder De Matar A Alguien Entregan A Las Autoridades Romanas Para Que Lo Maten Para Que Lo Crucifiquen Así Que Esta Referencia De Que Hoy Mañana Y Este Y El Tercer Día Muy Probablemente Hace Referencias A Su Pasión Y Muerte En Jerusalén A Donde Ahora Su Vida Se Enfoca Recordamos Que En El Evangelio De Lucas Jesús Como Adulto Va A Jerusalén Solamente Una Vez Y Va Para Llevar A Su Cumplimiento A Su Plenitud La Misión Que Dios Le Ha Dado Y Ahora Vienen Estas Palabras Como Una Lamentación Sobre Jerusalén 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 Que Matas Y A Pedreas A Los Profetas Que Dios Te Envía Cuántas Veces He Querido Reunir A Tus Hijos Como La Gallina Reúne A Sus Pollitos Bajo Las Alas Pero Tú No Has Querido Son Palabras De Denuncia De Condenación A La Comunidad Judía La Comunidad De Jesús Que No Lo Acepta Que Lo Rechaza Y Que A Últimas Lo Condenará Y Lo Entregará Para Que Se Le De La Pena De Muerte En Manos Del Poder Romano Pero La Intención De Dios Siempre Ha Sido Pues Acercar A Su Pueblo No Solamente A Su Pueblo Sino A Toda La Creación Porque La Misión Original Que El Pueblo De Israel Recibió Es De Que Fueran Luz Para El Mundo Para Que Todas Las Naciones Del Mundo Llegaran A Conocer Al Único Dios No Y Esta Es Aún Sigue Siendo La Misión De Todos Aquellos Que Se Dejan Atraer Por El Reino De Dios O sea Esta Es Nuestra Misión De Promover El Reinado De Dios No Simplemente De Palabras Sino También Con El Estilo De Vida Que Vivamos Para Que Otros También Lleguen A Conocer A Dios Y Al Amarlo Y Al Amarlo Servirlo Esta Es Nuestra Vocación Por Excelencia Como Cristianos Jesús Hablando Así Pues La Casa De Ustedes Quedará Abandonada Yo Les Digo Que No Me Volverán A Ver Hasta El Día En Que Digan Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor A Que Hace Referencia Estas Palabras De Jesús Cuando Dice Así Pues La Casa De Ustedes Quedará Abandonada Sabemos Que En El Año 70 Después de Cristo Roma El Imperio Romano Saquea La Ciudad De Jerusalén Y Destruye El Templo Que Ya Desde Entonces No Ha Sido Reconstruido Hoy Solamente Lo Que Aún Existe Es Una De Las Paredes De Este Templo Donde Estaba Antiguamente Localizado El Templo En Jerusalén Ahora Se Encuentra Una Mezquita De La Comunidad Musulmana Una De Principales Del Mundo Musulmán Así Que Estas Palavras De Jesús La Casa De Ustedes Quedará Abandonada Hace Referencia De Que Jerusalén Será Destruida Y Si En El Año 70 Pues La Ciudad De Jerusalén Y El Templo Fueron Destruidos Por El Imperio Romano Yo Les Digo Que No Me Volverán A Ver Hasta El Día En Que Digan Bendito El Que Viene El Nombre Del Señor Aquí Hace Referencia Comentaristas Dicen Que Quizás Hace Referencia A La Entrada Triunfal De Jesús En Jerusalén Cuando Da Comienzo Su Pasión Otros Quizás Dicen Que Quizás Estas Palabras Hacen Referencia A La Segunda Venida Cuando Dios Padre Le Dará Todo Poder Y Autoridad A Jesús Sobre El Reino Que Se Ha inaugurado Y Que Llegará A Su Cumplimiento Cuando Dios Designe Cuando Dios Lo Designe Aquí Otro Punto Muy Interesante Cuando Cuando Jesús Escucha A los Fariseos Que Le Dicen Que Herodes Quiere Matarlo No Jesús Dice Que Yo Continuaré Hoy Mañana Y El Tercer Día Porque Aquí Entra El Concepto Del Tiempo Jesús Seguía No Por Las Amenazas Del Mundo Aunque Él Se Acercan Y Que Las Amenazas Son De Muerte Porque Él Conoce Muy Bien La Historia De Los Profetas De Israel Y Tiene También El Ejemplo De Lo Que Le Su Su Primo Juan Bautista No Así Que Que Es Lo Que Jesús Puede Esperar Para Sí Mismo No Pero El Tiempo Por El Cual Se Rige Jesús No Es El Tiempo Cronológico El Tiempo Que Se Mide Con El Reloj Sino El Tiempo De La Voluntad De Dios El Tiempo Kairos Cuando Dios Diga Ahora Es El Tiempo Propicio Ahora Es El Momento Y Este Es El Tiempo Por El Cual Jesús Seguía Por Más Amenazas Que Reciba Él Continúa Su Misión Porque Es A Quien Dios Padre A La Voluntad De Dios Padre A Quien Él Tiene Que Dar Cuentas Y No A Herodes Y No A La Comunidad Judía Y No A Todos Aquellos Que Buscan Hacerle Mal O Darle Muerte Jesús Sabiendo Las Consecuencias De Su Misión Él Sigue Su Trayectoria Siguiendo El Tiempo Kairos El Tiempo Del Designio De Dios Cuando Dios Diga Ahora Es El Tiempo Y No Hay Para Echarse Atrás Mi Nombre Que Dios Los Bendiga Radio Clared América Presentó Sediento De Ti La Palabra Fuente De Vida Sus Comentarios Son Importantes Contáctenos En Radio Clared América Arroba Gmail Punto Com